Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Y lloró porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Música Después mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Y creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti A ti Música 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 Música